Buenos días, gracias a los medios de comunicación por darnos la cobertura necesaria. Nosotros como Movimiento al Socialismo de Santa Cruz nos sentimos realmente preocupados por el tema que está viviendo ahora nuestra población boliviana, el tema del coronavirus. Exigimos al gobierno de facto que una vez tome las medidas necesarias para poder contrarrestar este mal, ya que esto se venía desde el 1 de diciembre del 2019, se detectó el primer caso de coronavirus. El 30 de enero del 2020 ya la OMS ha declarado emergencia internacional y hasta ahora, recién ahora, el gobierno le da la gana de llamar y convocar a todos los alcaldes y gobernaciones para ver qué medidas vamos a tomar ya cuando el caso está acá dentro de Bolivia, cuando se han detectado dos casos de coronavirus, poniendo en riesgo la vida de todos los bolivianos, no ha tomado las medidas, los controles necesarios, más se ha dedicado a hacer campaña política en vez de tomar las medidas preventivas para que nosotros no corramos este riesgo. Ahora nosotros estamos como Movimiento al Socialismo evaluando todas nuestras concentraciones masivas y si es necesario, nosotros vamos a suspender las concentraciones masivas por el bien primordial que tenemos, que es la vida de la población boliviana, la vida de todos los bolivianos y bolivianas, que es lo que ponemos por encima de todo y queremos que también el gobierno tome la misma medida. Nosotros también estamos exigiendo que se tomen las prevenciones necesarias en los puntos de concentración masiva, como ser colegios y universidades donde es que se concentra más la población. Y si es necesario suspender las actividades, exigimos que se suspendan porque esta medida se tiene que tomar para prever a futuro no perder vidas humanas. ¿De qué manera el Movimiento al Socialismo va a apoyar el tema de la prevención de esta enfermedad? Bueno, nosotros vamos a evaluar todas las concentraciones masivas. Si es necesario, nosotros vamos a suspender nuestras concentraciones como Movimiento al Socialismo porque vemos que primero es la vida, primero es la vida sobre todo. ¿Qué les pedirían a los otros partidos políticos? Nosotros pedimos al gobierno, al gobierno más que todo, al gobierno de facto, que deje de hacer campaña política, deje de hacer persecución política, déjame de entrar a la población y se preocupe más bien por cuidar las vidas de los bolivianos, que tomen las medidas necesarias porque tenemos la información también que ya las personas detectadas con coronavirus ya venían con ese síntoma y el CEDE, migración, no tomó los controles necesarios y por eso que ahora, ahora ya se está propagando. Incluso la persona o el periodista que le hizo la entrevista a la persona infectada ya siente los síntomas. Y también tenemos entendido que varios trabajadores de migración se están organizando porque ellos también ven en riesgo su vida y que tampoco el gobierno ha tomado medidas necesarias para proteger su vida como funcionario. ¿Su nombre y su cargo, por favor? Brenda Segovia, candidata de la C-48. Gracias.